¿Cuál es la inversión de la pintura? Son regalados, son una inversión de 150 mil pesos lo que cuesta, pero luego la operación pues ya está, nada más aquí vamos a tener que seguir dando un poco de mantenimiento y estamos en espera de que nos puedan donar más equipo para otras comunidades, sobre todo las que están más alejadas aquí en la cabecera, para que haya distribución del deporte en más áreas. La secretaria, ¿hay una coordinación con Policía Municipal y Obras Públicas para el cuidado inclusive de las personas, con el mobiliario? Sí hay coordinación, todas las reuniones que tenemos de gabinete de tal de los lunes se reportan las áreas donde se entregan equipamiento nuevo, las zonas que se realitan para que nos ayuden a estar cuidando, ¿no? Porque también sí le pedimos mucho a la población que son esfuerzos que hace la presidencia para poder rehabilitar dignamente los espacios, como para que en dos o tres días lo vuelvan a rayar, lo dañen, y eso siempre pasa. La gente como no les cuesta no le pone mucho cuidado, pero esperemos que la gente entienda que es para su bien, que no es ningún malo que se les da. Bueno, este material deportivo que el día de hoy se entrega es producto de las gestiones con la cervecería Heineken Moctezuma, que nos ha surtido y hemos tenido tratos con ellas con sus permisos y centros de venta de cerveza, y que el día de hoy hace una retribución a la sociedad. El día de hoy esta empresa cervecera pues dona estos aparatos de ejercicio para la comunidad, y nosotros hemos decidido ponerlo en un lugar donde es de mucha afluencia, de mucho niño, de mucho joven, y creemos que va a ser de beneficio para la señora, los niños y los jóvenes. ¿De cuánto fue la inversión? Bueno, los aparatos no sé cuánto cuesten, realmente lo pagó la empresa, la empresa solamente los dona, pero el municipio es una inversión pequeña de acondicionar el área, pintura, algunas losas de cemento, que no pasan de euros a 5 mil dólares. Entonces creo que el municipio en esta ocasión no invirtió, solamente la empresa Moctezuma hace un retorno de lo que vende cerveza en el municipio, y invierte esto para beneficio de la sociedad. Invirtieron en la infraestructura, pero tienen pensado hacer esta actividad de llevar a cabo... Por supuesto, esta área se va a entregar al área de deportes que tiene asignada el municipio, y por supuesto harán actividades con los jóvenes, con las señoras, harán actividades de zumba y demás actividades para que se complementen con los aparatos de ejercicio. Estamos entrando al último trimestre del año, ¿cómo sientes el municipio, en general? Bueno, en general, bien, sin embargo, la gente sí necesita más obras, necesita más acciones de materiales, y yo espero que con los recursos que están etiquetados de la federación y que nos lleguen, yo espero que podamos ser un buen avión. ¿Seguridad? Seguridad, vamos bien, es obvio que sí ha habido robos, sí ha habido algunos cristalazos, hemos reforzado con tres patrullas que se arreglaron, otras tres que entregamos el día lunes, traemos operativos en varias zonas de puntos rojos, y esperemos que podamos aminorar eso. ¿Qué dice tu año Arámbula, la ciudadanía de Cruz María? Decimos que estamos trabajando fuertemente, que necesitamos tener comunicación para los problemas de la gente, escucharlos, sentirlos y poderlos atender, y que nos ayuden. Solos no vamos a poder, no se trata solamente de pedirle al gobierno, sino se trata de trabajar de manera coordinada gobierno y sociedad.